de Amino, una red social llena de grupos sobre diferentes temas todos los días en un grupo privado de Amino pedofilia y Amino, no me digas más una red social llena de grupos sobre diferentes temas en este caso en Amino un chico me habló y me dijo ¿eres mujer? ¿ya haciendo qué? en Amino era muy divertido a que te pasas por mujer y que te dijeran burradas ni siquiera hace falta hacerte pasar como mujer te ponías de avatar a una mona china sacadísimo y ya está